¡Vaya verano! Suenan campanas de boda en Paracuellos del Jarama. Belén Esteban y su migue se casan. ¿Será el si quiero definitivo para la Esteban? Su ex, Fran, se alegra. Enhorabuena. ¿También la felicitará Gesulín? Queremos que sí. España la conquista de Venecia. Blanca llega al festival, como ven, llena de brillos y con botas. ¡Sublime! Parece una bola de discoteca. Y se ha liado. Funeral por Aretha Franklin. Miles de personas en todo el mundo pendientes del último adiós a la cantante. Y es noticia por esto, por la actitud del pastor con Ariadna Grande. Juzguen ustedes. ¡Vaya verano! ¡Ay, vaya por Dios! Muy buenas tardes. Bienvenido a Vaya Verano. Ya estaba esperándole. Y hoy con un poquito yo de, ¿cómo decirlo? Como de indignación. Verán ustedes, les explico y lo van a entender a la primera. Ha salido la lista de los actores mejor pagados de Hollywood. Y la encabeza, un señor que ustedes conocen mucho porque le encanta el café en taza pequeña. George Clooney. Gana, ahí va. 23.296 euros a la hora. Para que muchos de ustedes me entiendan. A la hora George Clooney gana, por lo que ha ganado, 4 millones de las antiguas pesetas. O sea, una barbaridad. Es que es una locura de dinero. Bien es cierto que no todo lo consigue del cine, de las películas. Pero eso es lo que gana este actor de Hollywood. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que al salir la lista de los mejor pagados, actores, subrayo, actores, nos hemos dado cuenta de la tremenda brecha salarial que hay entre los actores y las actrices. Solamente les voy a dar un dato. El mejor pagado es George Clooney, ¿vale? Pues la actriz mejor pagada gana 6 veces menos. Y eso es lo que a mí me tiene indignado. ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Una vez más, la revista Forbes nos pone los dientes largos con la lista de los actores de Hollywood mejor pagados. Cifras astronómicas por hacer lo que más les gusta, ponerse delante de una cámara y acción. ¡Mucha acción! El top 10 masculino lo encabeza a él, George Clooney, con unas ganancias de 239 millones de dólares. Y eso que este año no ha estrenado ninguna película. Tú tramas algo, Dani. ¿Qué? Preparas un golpe, ¿verdad? Eres un ladrón y un mentiroso. Solo he mentido en lo de ser un ladrón. Y es que el actor ha ganado gran parte de todo este dinero como empresario, con su marca de tequila Casa Amigos. Un hombre de cine y de negocios con los que tiene muy buen ojo. ¡Va me digas! Mientras, en el bando femenino está Scarlett Johansson, que ha ingresado en el último año 40,5 millones de dólares por su papel de viuda negra en la saga de Los Vengadores. Una cantidad muy, pero que muy por debajo, de los 239 millones que gana Clooney, sin ningún estreno reciente en cartelera. Si cogemos la calculadora, el resultado es abismal. George Clooney gana casi 200 millones más que su compañera Scarlett. Esta lista confirma una vez más la enorme brecha salarial que hay en la industria del cine. Todo es bonito. Una actriz muy polifacética, con películas de acción y superhéroes, pero que cobra igual que a Shai Kumar, séptimo actor mejor pagado del mundo, pero de la factoría Bollywood. Madre mía, cómo está la vida. El segundo en la lista masculina es The Way Johnson, con 124 millones. Y la segunda mujer en la lista es Angelina Jolie, que a pesar de haber interpretado por segunda vez a Maléfica, gana 28 millones de dólares. Una diferencia salarial que hay en todos los ámbitos laborales y que está muy presente entre las estrellas de Hollywood. El tercero en discordia es Robert Downey Jr., con 81 millones. El cuarto, Chris Hesburgh, nuestro Thor, con 64,5 millones. Y Jackie Chan, con 45,5. Todos ellos tienen algo en común, y es que ganan bastante más que ella, la actriz mejor pagada de la beca del cine. Bueno, esta canción sonaba en los años 80 en todos sitios, ¿eh? Se publicó en el año 84 y desde entonces todo el mundo cantaba Aire de Pedro Marín, porque es que cómo era, era como el ídolo de aquel tiempo. Pero hay que ver cómo somos los humanos, que lo mismo encumbramos a la gente que la hundimos. ¿Qué fue de las estrellas de los 80? ¿Dónde están? Pues aquí. Arrasan en los 80, levantan pasiones y su imagen forra las carpetas de los adolescentes. Pero no los hemos olvidado. Hola a todos y todas, aquí estoy con mi familia en Australia. ¿Son capaces de reconocerlo? Pues les juramos y perjuramos que más de una vez han cantado su gran éxito. Iván, porque este señor es Iván, rompe corazones allá por el 84 meneándose al ritmo de su fotonovela. ¡Ay, esos ojos azules y esa melena rubia que ha quedado por el camino! Iván lleva media vida en Estados Unidos y aunque hace unos años trató de regresar al mundo de la música, es su hija, la actriz Natalie Ramos, la que arrasa ahora entre los adolescentes. Quien se ha continuado publicando discos es este cantante. 56 años nos contemplan. ¿Les suena? No, no es José Manuel Parada, aunque se le parezca. Y ahora, sí, los dos son Pedro Marín, pero con 38 años de diferencia. En 1986 dice adiós a los escenarios, pero regresa reconvertido en estrella del glam y del tecno-pop y en concursante de reality. Con ella no hay misterio. Vicky Larraz entona en los 80 un himno al feminismo con aquel No Controles, que ahora, casi 40 años después, sigue siendo necesario. ¡Ay, Miguel! No hemos suspirado veces viéndote mover la cadera. Así estaba en 1980 y así está ahora. Feliz padre de dos parejas de mellizos viviendo en Panamá y con una acusada fobia a la prensa. ¡Guay, preguntas! A lo mejor ya no están para decorar las habitaciones de los más jóvenes, pero los ídolos de nuestra adolescencia siempre tendrán un lugar en nuestro corazón. Y de grandes glorias a cantantes que empiecen. Miren qué raro hablar de una joven promesa, una joven estrella que no haya pasado por un concurso de talentos. Pero ese es el caso de Jorge Riquelme, un sevillano que publica nueva canción y con el que ha estado Cristina. Jorge Riquelme es una de esas promesas dentro del panorama musical que ya ha conseguido en muy poco tiempo una trayectoria musical impecable. Va que se las pela, ¿eh? Este chaval. Sí, la verdad que sí. Muy contento con el primer tema que me abrió muchísimas puertas y pues sobran los motivos, se titula. Si queréis verlo en directo, no perdáis el tiempo y apuntad porque te vas a mover por muchos sitios de Andalucía en este verano, te estás moviendo. Estamos cerrando muchas fechas, vamos a estar en Matalascaña, en Huelva, vamos a estar en Arco de la Frontera, en Cádiz y a partir de septiembre seguiremos con la promo por toda España. Bueno, a ti la música te viene de tus padres porque no se dedican de pleno, pero unos aficionados tremendos, desde chico escuchando música. Sí, la verdad que desde muy pequeño siempre hemos escuchado mucha música en casa, siempre me entorno, mi familia y desde ahí un poco, ¿no? Siempre escuchando muchos estilos, aprendiendo de todos los estilos. Ahora estamos con el tercer tema que estás lanzando ahora y se llama... Eso, pues estamos con la promo de un nuevo sencillo que se titula Si te atreves. Y la verdad que muy, muy contento, lo grabamos en Cádiz en Conil y en el castillo que está en Cádiz. En el castillo del centro de Cádiz. Jorge, que te sigan todos en las redes para enterarse de los conciertos donde vas tocando y si te atreves me vas a cantar ahora, claro. El 14 de octubre se despedirá de los ruedos Juan José Padilla en Zaragoza, en la Feria del Pilar. Y nosotros está Nacho Durán en directo con él desde su casa, en la que yo creo que va a ser una de sus últimas entrevistas antes de la despedida. ¿Verdad, Nacho? Buenas tardes. Muy buenas tardes. De eso estábamos hablando ahora mismo, de la despedida, de Zaragoza. Sí, eso será en Zaragoza mediante la Feria del Pilar 2018. Todavía queda mucha temporada y estoy disfrutando muchísimo de toda esta trayectoria. Un mes de agosto intensísimo, con el paso por Gijón, por plazas de Francia, Bilbao, despedidas en todas esas plazas. De que era Melilla, Sevilla, hablábamos. Efectivamente, voy aproximadamente mañana a Melilla, voy a la Feria de San Miguel en Sevilla también, a Logroño, a Salamanca, Valladolid, todavía quedan muchas ferias importantes. Estábamos hablando antes, José, que te decía yo, cuando vi las imágenes de Ávila, yo pensaba, supongo que a mucha gente le pasaría también, Dios mío de mi vida. O sea, ¿quién le mandaría otra vez? Y te preguntaba yo, antes, ¿hay un punto ahí como de kamikaze? Bueno, esta profesión es una profesión de riesgo, una profesión en la que se paga un tributo muy grande, incluso algunas veces con la muerte. Una profesión en la que sabemos los toreros a lo que vamos, ¿no? Pero siempre se piensa en el triunfo. No somos, o sea, no te vistes de torero pensando que va a suceder algo extremadamente grave o que puedes perder la vida y que de hecho te entrega eso al perder la vida. Pero tenemos la conciencia en la que hay que salir a disfrutar y a darlo todo por un público. Sin embargo, me decías tú antes que ves, por ejemplo, las imágenes de la acogida, también de la acogida de Zaragoza, que te hacen como más fuerte. Sí, me hace fuerte, me hace reconocer, sobre todo, que la ciencia está muy avanzada, la ciencia y la medicina y eso me tranquiliza muchísimo, saber que en cada plaza hay una enfermería adecuada y preparada para estas circunstancias. 39 cornadas, ¿tú crees que si hubieses vivido hace, por ejemplo, 25 años estarías vivo? Bueno, seguramente si hubiese sucedido en otras plazas como en otros pueblos, en otras plazas, no de la preparación en esas enfermerías en las que he visitado después de estos percances, no estaría aquí, desde luego, porque evidentemente en esas plazas como la de Zaragoza o Huesca, que me pasó un percance, yo creo que incluso más grave que la de Zaragoza, pero no trascendió tanto y yo creo que en otras plazas no lo hubiese contado, desde luego. Sin embargo, pasa lo de Ávila y a los poquísimos días vuelves a salir al ruedo en Pamplona, y te decía antes, pero cuando de repente sales al ruedo, ves al toro, no te entra el miedo, no hay un momento de duda de decir, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues eso es una prueba, quizá, y vuelvo a repetir, ¿no?, a la gran adelanto que hay en la ciencia y esas condiciones de una recuperación, la preparación mental, también física de un torero es fundamental, pero saber que los medios de la medicina están, y sobre todo la cirugía taurina, están muy avanzados, pues hacen que la recuperación de un torero sea muy pronta. Temporada también de éxito, hablábamos antes, por ejemplo, de Málaga, que estábamos muy contentos. Sí, muy contentos con la Feria de Málaga, por ejemplo, en la plaza en la que se me entregó desde el principio y luego pude cuajar un toro rotundamente, el puerto Santa María, en la que pude salir al hombro, en mi tierra en Jerez, también en San Lucas de Barrameda, fue una despedida maravillosa en mi tierra adoptiva. Estoy muy contento porque recibo mucho cariño, me están sorprendiendo mucho los públicos y la afición, y la verdad es que me estoy despidiendo con mucho honor. Pues nada, José, tú sabes que yo encantado siempre de venir a verte, te deseamos toda la suerte del mundo. Está a vuestra casa siempre, ya lo sabes. ¿En Zaragoza, que falta poquito nada más? Sí, sí, ya estamos inmersos ya en el Pilar, en la Feria del Pilar, y luego me despediré también de América porque también soy, bueno, soy muy querido y perdonad la falta de humildad, pero ahí me quieren mucho en Latinoamérica y estaré también haciendo una despedida bonita en América. Pues seguro que sí, bueno, Sergio, aquí me despido con Juan José Padilla. Bueno, pues que tengas una tarde estupenda en Zaragoza y yo me vuelo que no es la despedida de Padilla, yo creo que hay Padilla para rato, pero bueno, ya está, vamos a quedarnos ahí. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, maestro, muchísimas gracias. Bueno, cambiamos radicalmente de tema porque, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Paula Echivarría ha dejado de ser interesante? Como que ya no nos gustan tanto lo que ella publicaba en Internet. Por lo visto, fíjense, le ha pasado factura a su relación con Miguel Torres. Dicen que en redes sociales la actriz está perdiendo seguidores porque como intenta proteger esa relación ya no publica tanto como antes. ¿Ustedes qué piensan? Paula Echivarría ya no tiene el mismo gancho. Y lo decimos por esto. Paula Echivarría desbancada. Laura Escanes la supera como influencer de moda. No me lo puedo creer. Pues es totalmente cierto, porque ahora lo que prima no son solo los números de seguidores, puesto que Paula Echivarría cuenta con casi dos millones y medio. Ahora... Los requisitos para ser la reina de las influencers son... Requisitos que por lo visto han cumplido a rajatabla Laura Escanes y Dulceida y que se ha saltado a la torera Paula Echivarría. Pero... ¿por qué? ¿Le ha pasado factura a su relación con Miguel Torres? Desde que estás con... con Miguel estás mucho más cambiada. Más que cambiada, Paula lo que quiere en esta nueva etapa con el futbolista es reservar su intimidad. Cosa que con David Bustamante no pasaba. La pareja nos tenía acostumbrados a continuas fotos familiares. Ahora la realidad es bien distinta. Él no publica absolutamente nada desde el 6 de febrero. Y ella, de cada 10 publicaciones, 6 son de publicidad y 4 de su vida privada. Y eso, querida Paula, es el principal motivo por el que los usuarios de Instagram han terminado por darte el bronce en la categoría de influencer de moda. Un varapalo que se ha sumado a este otro. Paula Echivarría tendrá que hacer frente a un nuevo obstáculo en su relación con Miguel Torres. Un nuevo obstáculo que no es otro que la distancia. Se ha cerrado el mercado de fichajes y por Miguel no se ha interesado ningún equipo madrileño. Sigue en el Málaga. Por lo que este, el casoplón que se está construyendo Paula, no será por el momento su nidito de amor. Paula, vemos muy avanzada la casa. O sea, no sé si tendrás ganas de cambiarte o... Y esta imagen en la estación del tren va a continuar repitiéndose unos cuantos meses más, siempre y cuando no se cumpla eso de que la distancia es el olvido. Y esta foto nos tiene a todos los de Valle Verano bastante dando vuelta a la cabeza. Aquí no se ve entera, pero esta foto la acompaña Georgina, que es la novia de Cristiano Ronaldo, que ya saben ustedes que está en Turín. La acompaña con el texto, algo así como diciendo, en días de frío no hay nada que dé más calor que un abrazo. ¿Ustedes creen que este abrazo de Ronaldo sube la temperatura de Georgina? ¿Ustedes creen que en esas manos hay cariño? ¿Ustedes creen que esa postura tan medida, atención al detalle, con la sombra del fotógrafo tomando la imagen, es de una pareja así cariñosa que despide el verano? No lo sé. Juzguen ustedes mismos, ustedes mismos opinen. A nosotros nos tiene un poquito hoy la cabeza un poco cambia. Cariño, donde sí hay cariño, amor y de todo, entre Belén Esteban y su migue. Cinco años después de conocerse en esa urgencia en la ambulancia, se van a dar el sí quiero. Por lo visto mañana va a aparecer la revista Oya y un adelanto. Suenan campanas de boda para Belén Esteban, que se nos casa y ya ha recibido la felicitación de un ex. ¿De quién será? ¿Se la deja, Julián? ¿Cómo fue? Vamos. Suenan. Campanas de Belén. No, campanas de Belén no. Campanas de boda para Belén Esteban, porque... Se casa con su novio, conductor de ambulancias, el migue. Y estas son las primeras imágenes que tenemos de la parejita tras la feliz noticia. Enhorabuena por la boda. No nos quieres decir nada. Bueno, parece... Parece que esta vez sí que... Pues eso parece, después de unas super vacaciones de lujo... De vacaciones aprovechadas al máximo, ¿no? Y supongo que habrás descansado todo lo que necesitabas. Vacaciones que han dado para muchos. Que si Nueva York, que si San Vicente de la Barquera, que si Bilbao y, por supuesto, Benidorm, la Esteban vuelve... Oye, cuéntame... Sin perder las costumbres y con esta noticia bomba de la que su ex, Fran Álvarez, parece que se alegra. Enhorabuena, ¿vale? ¿Te deseas lo mejor? Hombre, por supuesto. Vaya detalle. ¿Le deseará lo mismo Jesús Lindubrique? ¿Qué? El torero ha vuelto a los ruedos y... Jesús Lindubrique se corta un tendón de la mano en su última corrida. De hecho, tiene que torear su último novillo con un vendaje de urgencia para posteriormente pasar por quirófano. Jesús, ¿me sentís bien? Aunque ya se encuentra en casa, lo cierto es que Jesús Lind debe permanecer en reposo unos días y asimilar la que podría ser la noticia del año. ¡Ánimo, torero! Y felicidades, Belén. Y esta imagen es la polémica de la semana. Ariana Grande iba al funeral a honrar a Aretha Franklin y se encontró con este saludo del reverendo que impartía la ceremonia. El sacerdote en cuestión ha tenido que pedir disculpas porque dice que a lo mejor no se entendió su gesto amigable. ¿Ustedes qué creen? Esto es objeto de debate en todo el mundo. ¿Creen que es un gesto que tuvo el hombre natural o que había alguna otra intención por ahí? Bueno, pues esta es solamente una polémica, que la primera semanita de septiembre no vean ustedes cómo viene de cuesta arriba. Fíjense. Estas imágenes han dejado boquiabierto a todo el planeta. Las de este obispo en el funeral de Aretha Franklin en Detroit, junto a Ariana Grande. Parece que con tanta efusividad se le va la mano demasiado arriba y va a parar al pecho de la cantante, que se encuentra incómoda y violenta. La indignación ha sido máxima y el obispo ha tenido que disculparse. Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer. No sé, supongo que la rodeé con el brazo. Quizás cruce la frontera. Tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente me disculpo. Esta es la imagen. Juzguen ustedes mismos. Y otra polémica más local, de aquí de Almería, en la que están implicadas Rosana Zanetti y Elena Tablada, ha provocado la esperada reacción de David Bisbal, que cuando habla, sienta cátedra. A mí, en cambio, me encantan las fotos que compartís, Javi, tú, en vuestros perfiles. Donde se cuida su intimidad. Ela es muy afortunada, porque no tiene una, sino dos familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz. ¡Toma! Un mensaje que iba acompañado de esta foto del recién estrenado marido de Elena Tablada, Javier Hungría, con Ela, el pasado mes de julio en la playa. La imagen la cuelga la propia diseñadora en una red social. Y fíjense en la foto porque resulta que Javier Hungría y Ela comparten camisa y vestido con un mismo estampado tropical. Le resulta familiar, ¿verdad? No entendemos por qué esta foto que cuelga Elena Tablada pasa desapercibida y, sin embargo, esta instantánea de Rosana Zanetti, actual esposa de David Bisbal con Ela en la Feria de Almería, provoca tanto revuelo. Tanto revuelo, tanto revuelo, que Elena Tablada corta por lo sano y este fin de semana ha dado el ferrojazo a su cuenta en una red social y la ha convertido en privada. Y hay también marejada en casa de Piqué y Shakira porque el jugador del Barcelona se ha metido en un buen lío. Gerard Piqué se enfrenta a seis meses de cárcel por conducir sin puntos en el carné. La broma de conducir sin puntos puede costarle cara a Piqué, tanto como una multa de 280.000 euros. Lo mismo Shakira cuando termine su gira acaba haciendo de chofer de Piqué y lo lleva a los entrenamientos. Ay, la que han formado Blanca, Suárez y Lady Gaga con sus modelitos en el Festival de Cine de Venecia. Las van a ver mientras escuchan a Potito y Vicente Amigo que presentan Fuente del Amor, el primer single extraído de su nuevo trabajo, Mi Reencuentro, que estará disponible a finales de octubre. Fuente del Amor Fuente del Amor Bueno, primera conclusión que se lleva la pluma, por lo que acabamos de ver. Bueno, mañana regresamos con un nuevo vaya verano y atención que tendremos en plató al que dicen que es el hombre más guapo de España, a Daniel, el que acaba de ser nombrado Mr. World Spain, o como se diga. Eso, mañana a la una y media de la tarde en directo y ahora es el momento de dar paso a mis compañeros de Noticias Mediodía. Buenas tardes, Mabel. Mañana nos vemos, te espero. Mañana nos vemos, seguro, y además yo estaré especialmente atenta después del anuncio que has hecho. Hasta mañana, Sergio. Que descanses. Tomamos el rally en este martes, marcado, eso sí, por dos datos, nada positivo.